A las 12 horas de hoy se registró un accidente por electrocución a la altura de la entrada de la zona arqueológica cuando personal de Comisión Federal de Electricidad que se encontraba realizando trabajos en alta tensión recibió una descarga eléctrica la cual afortunadamente no fue de gravedad y solo ameritó el traslado de José Calderón de 30 años de edad al Centro de Salud de Tulum donde permaneció en observación diagnosticándole solo una ligera arritmia cardíaca producto de la descarga eléctrica. Aunque este caso solo representó un mal momento para trabajadores habituados al manejo de la energía eléctrica son varios los casos registrados en Tulum sobre todo de trabajadores de la construcción que por descuido o desconocimiento han recibido descargas en algunos casos fatales. Por lo que el director de protección civil llamó a respetar las medidas mínimas de seguridad que desafortunadamente casi nunca son observadas. Puesto que si le falta mucha atención, mucha precaución, ¿verdad? Se suben sin sus guantes, sin su casco. Entonces yo llamo a la comunidad a que haga esto, ¿no? Que tomen sus precauciones necesarias para evitar esos accidentes. De hecho la norma te marca que le tienes que hacer una construcción a tres metros de la distancia de cualquier cable de electricidad de corriente eléctrica fuerte, ¿verdad? De hecho tenemos planeado un operativo para la semana que entrante con los locales de centros de diversión para precisamente sus selecciones eléctricas. Subrayó Vadillo Horta, director de protección civil, que en el caso de los centros de diversión, las medidas de protección y seguridad para instalaciones y dispositivos eléctricos no solo son importantes por el riesgo directo a cada persona en un lugar determinado, sino por los accidentes en los inmuebles que pueden ocasionar como incendios, que demostrado está, pueden ser en extremo lamentables.